Mucha gracias, hay aplausos o no hay aplausos para la calle Yo quiero que le enseñemos esta noche a todo Metapam, El Salvador La gente que ha venido desde Guatemala también Hola, son los hermanos guatemaltecos Bienvenidos a nuestra tierra hermanos Esperemos que la pasen tan bien como la vamos a pasar nosotros Ok, que te parece si les enseñamos un bailecito que hemos puesto de moda en todo Centroamérica y Estados Unidos